¡Ole! ¡Gato, chiquito, reguélo! ¡Claro! ¡Ole, ole, ole! ¡Gina! ¡Pom, pom, pom! Quizá que cada verso que te escribo se ponde una pasión o una batalla el sueño de un autor no prometido palabras que le brindan la muralla descalzo en el andén de la poesía esperando a que pase el primer tren queriendo ser más cuerdo cada día una cobra en un venía, una charla y un cabrón y luego escribe la historia mentira como verdad un año toca la gloria si el otro está en la calle y quemará tu memoria alimentando el fuego de sus vanidades fue feo porque me dejan que pierda por ti la cabeza si luego acabo escribiendo lo que a nadie le interesa si al arruño de una cobra me llamo red de cárcel y por cantarle a mi gente me vení de callera si hoy he cumplido mis sueños mi cobra no tiene sueños que se la quede el que quiera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!